Muy buenas tardes y en relación a la decisión de una comisión de Costa Rica, país centroamericano que ha desistido de investigar el caso que podría haber alcanzado también a el expresidente Alejandro Toledo. Tenemos aquí las opiniones del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. Congresista. Sí, yo lamento en realidad que en Costa Rica, donde se está avanzando bastante en lo que significa la investigación a nivel de fiscalía, el congreso haya decidido no investigar. Pero en contraposición a eso, esperamos que hoy día, acá en el Congreso de la República, el tema está agendado, esperamos que hoy día entre debate. Y por fin, terminemos con este caso y nos den a la comisión de fiscalización las facultades de comisión investigadora para hacer una investigación seria en este caso. ¿Apoyarían ustedes también la posibilidad de una comisión ad hoc que investigue esta materia, incluida también según se afirma a Keiko Fujimori? No, acá hay que ser claros. Acá la comisión de fiscalización ya comenzó a investigar sin las facultades. O sea, la que le corresponde investigar es la comisión de fiscalización. Por lo tanto, no hay lugar para otra comisión ad hoc. Muy amable. Ahora tenemos la opinión del congresista y yo decimos, ¿cuál es su punto de vista, congresista? Mira, lo que ha hecho Costa Rica es problema de Costa Rica. De acuerdo. Es una pena que no hayan continuado, pero en fin, cada cual con su responsabilidad. El problema del presidente Toledo es el haber dado tantas versiones, cada cual más diferente. Y por lo tanto ya es un problema de índole, no solamente del Ministerio Público, sino también política. Y por lo tanto, se justifica una investigación que le permite al presidente Toledo demostrar que no tiene absolutamente nada tramposo, que no hay ningún manejo irregular. Bueno, ¿esto dónde debe ser? ¿En la comisión de fiscalización o en una comisión ad hoc? Yo originalmente había planteado que se mantenga la comisión de fiscalización hasta el día de ayer. Pero el día de ayer, con el informe que he recibido de Global, ¿no es cierto? Esta empresa israelí que dio servicios a las Fuerzas Armadas de una manera no muy clara, he entendido de que hay que haber un manejo también político. Por lo tanto, lo que yo planteo es sumarme a una comisión investigadora especial, pero con un representante de cada partido que sea el representante más serio y que no haga imagen en función de la investigación y que culmine en 120 días o en 60 días o en 80 días una investigación totalmente seria. ¿El caso de Keiko Fujimori también debe ser incorporado en esa comisión? Bueno, ellos lo plantearon, el mismo Fujimori lo planteó. Ellos lo han planteado y yo no tendría por qué oponerme. Muy amable, congresistas. Tenemos sí las expresiones del congresista Héctor B. Serrilli y también Jude Simo. Continuamos con más información.